Gangas y buenos precios es la oferta que nos propone la segunda feria de las rebajas y el stock, la muestra comercial y expositiva que hoy se ha inaugurado en el pabellón polideportivo municipal de Arcos de la Frontera con la organización de la empresa Romian y la delegación municipal de Fomento. Son varios sectores los allí representados aunque este año se ha echado falta ciertamente la presencia de muchas empresas de Arcos, un hecho que la propia organización admite. El ayuntamiento de Arcos ha dado por inaugurada la segunda feria de las rebajas y el stock, la cual se desarrolla en el pabellón polideportivo cubierto hasta este domingo y con entrada libre. La feria ha sido organizada por la empresa Romian Producciones junto a la delegación municipal de Fomento y pretende ser un reclamo para los ciudadanos de Arcos y la comarca, una ocasión para la compra de artículos y productos a buen precio. En este sentido destacan las prendas de confección, los regalos, el calzado, la fotografía, la repostería e incluso las plantas de viveros y cerámicas lagos. Además el ayuntamiento ha fletado autobuses que parten desde la Plaza de España con destino a la feria, con lo que se busca que este acontecimiento expositivo sea accesible al mayor número posible de ciudadanos. En la parte negativa, sin ser culpa de nadie, se encuentra la metrología adversa que no acompaña ni a esta ni a otra cita festivas previstas para el fin de semana. Donde tenemos además una oferta de restauración de dos empresarios locales que han querido una vez más estar aquí presentes. Y bueno, digamos que una oferta para toda la familia, ¿no? Porque existe, digamos, para todo, para el hogar, moda, alimentación, o sea que tenemos una variedad impresionante. Como novedad este año quiero felicitar a la empresa organizadora, a Romian, decir que también contamos con una pista de hielo sintético, que sobre todo va a ser la delicia de los más pequeños y que van a permitir que los padres puedan disfrutar más de su paseo entre los distintos stands, mientras que ellos se divierten con su monitora, o sea que va a estar controlado a todos los chavales, una monitora al cuidado de ellos, para que puedan disfrutar de esa actividad que de alguna manera, bueno, es un aliciente más que le añadimos a esta feria, ¿no? Faltan unos seis expositores. Este año se ha abierto la puerta de atrás porque se ha puesto la pista de hielo artificial. El año pasado estaba cerrado y parecía la feria que estaba más llena, pero en realidad de esquina a esquina son cinco o seis expositores los que faltan, que bueno, yo creo que es un éxito porque dado la inclemencia del tiempo y el miedo que a la gente le daba de espazarse y a que pudiera ser, bueno, un fin de semana lluvioso y que la gente no saliera, pues yo creo que a pesar de todo la feria es un éxito. Invitar a toda la comarca de Arco a que asistan los próximos días para que entre todos pues consolidemos esta feria y pensando en potenciarla y debido también a las circunstancias como ha comentado el alcalde, climatológica, algunos pues han apostado por esperar un poquito para el próximo año. Deciros de que esta feria está ya consolidada en esta segunda edición y nosotros como empresa siempre estamos a disposición del ayuntamiento para mejorar todo lo que sea posible, de tal manera que se vaya asentando en la comarca en los próximos años esta feria para dar salida a todos los estocajes de los comerciantes de Arco y Limítrofe que tienen en existencia.